El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad presentaron una nueva etapa de la investigación de muertes extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Oscar Berche. La investigación señala de forma directa al exministro de Gobernación, Carlos Bielman, y al exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Esperensen. Si bien ambos han enfrentado procesos en el extranjero, ahora la Fiscalía les atribuye siete hechos más. Los acontecimientos se dan después de la fuga de 19 privados de libertad de la cárcel El Infiernito, que ocurre el 22 de octubre del 2005. El Plan Gavilán consistió en la recaptura de los prófugos. Sin embargo, para la Fiscalía, este fue una fachada para ejecutarlos. La investigación señala que utilizaron patronis comunis, que consistía en la ubicación del prófugo. Luego de ello, el grupo paralelo procedía a darle muerte. La investigación especifica que vestían ropa tipo comando, capuchas y armas largas. Los prófugos eran trasladados luego a diferentes puntos donde se simulaba un enfrentamiento. La Fiscalía detalló que en las manos de las víctimas se colocaban las armas con las que habían sido muchas veces fusilados. Para concluir, los altos mandos acudían a la escena para dar apariencia de legalidad, resalta la investigación. La Fiscalía identifica que una de las ejecuciones fue de Hugo Humberto Ruiz, que sucedió en Barberena. Para dicho señalamiento, el Ministerio Público cuenta con 43 testimonios, necropsia, dictamen balístico e informes policiales. El segundo hecho fue la ejecución de Douglas Adiel Arauz y Adonis Azael Murillo, registrado en la zona 5. Para este señalamiento hay 13 testimonios, siete de ellos están como anticipo de prueba. Y el tercer evento que registra la Fiscalía es la tortura de cuatro víctimas que están con vida, debido a que su familia se enteró que habían sido capturados. En total se giraron 14 allanamientos, cinco capturas. De ellas, cuatro fueron ejecutadas. Además, tres citaciones. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López.